Ok mi gente, vamos ahora, sé que mucha gente, ay pero que eso es muy fácil, vamos a lavar lo que es el vaso de la licuadora, verdad? Después que nosotros la usamos, normalmente así, como todos lo hacen, la lavamos, verdad? Pero, bueno, por lo menos mi mamá me enseñó que tenemos que sacarle esto, la rosquita este, porque adentro Aquí adentro es donde ella se ensucia y muchos de nosotros no acostumbramos a lavar eso Entonces es muy importante desarmarla, ella trae una gomita, verdad? Esta gomita tenemos que lavarla bien, porque ahí es donde se guarda todo, todo lo que dice el sucio De igual manera, miren, la cuchilla por aquí por dentro también Yo, bueno, mi mamá siempre tenía esas costumbres, miren, ella desarma la licuadora, que no sé qué más, sí, da flojera Yo sé que da, da bastante flojera De igual manera, por estos lados, por aquí adentro y por aquí por fuera Tenemos que tenerla completamente limpia, porque ahí es donde se guarda todo, todo el sucio Y así procedemos nosotros, entonces, a lavarla bien De igual manera, por toda la rendijita, donde nosotros ponemos la tapa, la rosquita Miren, damos agua, verdad? Y empezamos a limpiar por acá Que si a veces tiene un sucio muy pegado, bueno, vamos a usar un cepillito Yo también costumbro tener un cepillito, que aquí ahorita no es tapa Y también lo que es la tapa Esta tapa Tenemos que sacarle esta, la tapita Esta tapita Y poder fregarla bien, colocarle bastante el jabón Y por acá, es donde se mete bien el sucio, igualmente por dentro También voy a mostrarles a ustedes, los domingos van a ser de limpieza, les digo, limpieza en nuestra cocina También voy a mostrarles como poner blanquitas las tablas Claro que son blancas Las tablas de picar Por acá adentro, también se guarda mucho el sucio Entonces, tenemos que limpiarlo muy bien Es muy importante que tengamos un cepillito Podemos comprar un cepillo dental Que eso no importa Claro, un huevecito Y lo dejamos solamente para limpiar todas estas cositas Que muchas personas a lo mejor no, que no son importantes Pero dentro de nuestra cocina, si es importante Lo pongo a escurrir todo así por partes, verdad? Duró ahí unos minutos Y luego comenzamos a secarlas Porque vamos a secarlas con pañitos secos Para que no se nos oxide y no nos dañe Y miren, mi mamá decía, si suena Escuchen, eso quiere decir que está bien limpio Los vasos de vidrio, ay que para que te cuento mi mamá, miren Eso acá, ven miren, ven miren el sonido Tiene que, todo lo que era de vidrio tenía que sonar así Porque si no sonaba así, no estaba limpio Maña de viejo pues Y quien dice que los viejos no tienen razón Ah, no, eso no se discute Bueno mi gente, una vez más Me complaza a verle esta servidora Servidora le haya servido de algo para ustedes Estos pequeños truquitos que vamos a tener todos los domingos Con una manera Gracias 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 Gracias